¿Qué onda mis amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la Colonia Roma, buscando lugarcitos especiales. Y como vieron en el título, me encuentro en el mejor bar de México y el que está en el top de los 10 mejores del mundo. Y por supuesto estoy hablando del bar que se llama Limantour, que estoy aquí atrás, en la que arribita. Bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de este bar, un poquito de su historia. Y bueno, pues también cómo es que llegó a estar en el top 10 de los 50 mejores bares del mundo. Así que vamos a conocer un poquito de Limantour. Y bueno amigos, pues me encuentro ahorita con Pablo Pasti. Hola, ¿qué tal? Ahorita tú estás como encargado de la barra, eres el bartender. Pues yo soy el bar manager y soy encargado de la barra. Y bueno, cuéntame cómo es que surge Limantour. Limantour nace de una necesidad de tener buena coctelería. Trabos muy simples y bien balanceados. Y literal, tener un bar al día de la tarde. ¿El bar desde cuándo se fundó? En el abril del 2011, ya tenemos un poquito más de 8 años. ¿El nombre de Limantour significa algo o cómo es que se da el nombre tal cual? Sí, es algo irónico. El nombre nace en una charla de los chicos que fundaron el bar. Pues el Yves de Limantour, en la época del porfiriato, fue quien le puso el impuesto al alcohol. Entonces como algo irónico fue ponerle el apellido de este personaje y crear este bar, ¿no? Y cuéntame, más o menos, ¿cuántos tragos tienen ahorita en la carta o cuántos cocteles? Pues ahora en el menú actualmente tenemos 38. 38. Siempre están los clásicos. En una noche pueden salir hasta 60 o 70 cocteles. 60 o 70 cocteles. O sea, pero eso ya va en base a que los clientes lo van pidiendo, ¿ustedes lo van recomendando? ¿Tienen temporadas que sacan algunos tragos o cómo les sea? Sí, nosotros sacamos dos menús al año con distintos conceptos y hace unos 6 años que venimos constantemente poniendo menús temáticos. Oye, el próximo menú que viene es bastante interesante porque vamos a trabajar con cacao y vamos a hacer hoteles que no sepan el chocolate. Entonces está divertido. Entonces está interesante y para los amantes del chocolate, pues, ¿a partir de cuándo va a estar más o menos este menú? Enero. Y bueno, de entre todos esos tragos, ¿cuáles son como los emblemáticos de la casa? Los que siempre están ahí. Pues en día uno ya se formaron como los clásicos, que puede ser el Mr. Pink a base de ginebra, puede ser el mezcal stock que trae mezcal, jamaica mezcal, también con mezcal, clásico que en muchos de los bares del mundo lo hacen que es la margarita al pastor. Es un margarita al pastor. Sí, es una margarita clásica con lo que le llamamos el taco mix. Trae piña, cilantro, chile, entonces es un cóctel bastante interesante. Dentro de todos estos horágicos de cócteles de la casa, ¿cuál es como el más especial, el que más le han agarrado como cariño los bartenders aquí? Pues no sé si llamarlo como cariño, pero siempre es bueno cuando viene, últimamente está viniendo mucho turista, mucho extranjero. Aparte de mostrarles lo que hay de temporada, ofrecerles un clásico del bar y saber que sí se va a venir con un buen gusto. Claro, pues yo creo que eso es una de las cosas por las cuales, para empezar, en uno de los, o más bien en el mejor bar de México, hablando de eso, entra en el top 10 de los 50 bares del mundo. Cuéntame, ¿cómo es que se da toda esta parte? Nosotros venimos teniendo un trabajo constante hace muchos años, pues nunca aflojamos, siempre estamos innovando, aprendiendo, perfeccionando nuestros cocteles, estudiando, y creo que esas cosas se van dando. No creo que seamos el mejor bar, somos un equipo que trabaja bastante arduo, y pues eso a veces da buenos resultados, como esto de los 50 bares, y que estés en el número 10 y todo eso, entonces es, está bueno, es gratificante. Algunos bartenders también suelen viajar, llevan la onda de limantura a otros lados, entonces vas a otros países también, vas aprendiendo un poquito de lo que hacen ahí, ingredientes nuevos, cosas que te puedas traer, a veces, vemos en las moletas algunas especies que acá no hay, entonces, que han demostrado ustedes muy bien, ideas que vimos en otro lado y pensamos cómo pueden funcionar también con el público mexicano, que no es lo mismo que quizás el público en Londres, ¿no? Entonces, tratamos de acomodar un poquito también al paladar mexicano y de a poquito vamos cambiando y metiendo un poquito más estas ondas que nos gustan a nosotros, y a veces son bien aceptadas y no se gustan. Es principalmente eso, ¿no? De que, pues, se dan esa oportunidad de conocer más sabores, de ir a probar cosas nuevas, y al final fusionar algunas o reinventar otras, porque también me imagino que eso, pues, ha de pasar dentro de la barra. Sí, eso sucede siempre, ¿no? Hay cocteles y tomas como cocteles clásicos de la vida y das como un twist, una versión muy Limantour o muy mexicana, muy local o cosas así, ¿no? Dentro de la historia de Limantour en los, pues, 50 mejores bares del mundo, ¿cuántos años llevan aproximadamente ya? Seis años. Seis años. Sí. ¿Y cómo es que se da la primer nominación? ¿Cómo es todo este proceso? Se da un poco desde que los primos ya llevan 10 años. Te repito, ¿no? Hay varios bartenders de acá del lugar que suelen viajar bastante y llevarlo a donde Limantour, conocen gente. Esta gente después viene al bar, hacen los cientos que es bartending, masterclass, y viene gente de todas partes del mundo, y lo que pasa es que conocen el bar, ¿no? Entonces, al conocer el bar, se la pasan bien, se agarran a veces unas buenas borracheras, y a esta gente después les toca votar, ¿no? Entonces, si a esta gente se le toca votar, pues, si te la pasaste súper en Limantour, se van a votar por Limantour, ¿no? Claro, y pues, justamente, dices, yo lo veo más como la experiencia que se lleva. Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Que la experiencia se la pase bien, ya sea un bartender afuera, o sea, nuestro vecino va acá a la esquina, o quien sea, ¿no? Y bueno, dentro de esas experiencias, cuéntame cuál ha sido, a ti en el tiempo en el que has estado aquí en Limantour, cuál ha sido como la que te ha dejado, te ha marcado en el bar. Pues, la que me ha marcado, pues, acá conocí a mi mujer. ¿En serio? Sí. Y esto, ¿no? De conocer gente, te puedes crear un vínculo interesante, quizás hacer otro proyecto, se vayan dando cosas nuevas, a nivel personal, profesional. Pues bueno, amigos, entonces, ahorita, vamos a ver cómo es la magia de Limantour. Y bueno, a ver, pláticanos ahorita, ¿qué es lo que nos vas a preparar? Vamos a preparar una margarita del pastor, que es un clásico de la casa, que se hace en varios lados del mundo ahora, que es bastante interesante, es una margarita clásica, con un taco mix, que el taco mix trae piña, cilantro y chile, y esto es lo que lo hace tan especial, ¿no? Bueno, vamos a empezar, como es una margarita clásica, pues, lleva tequila, usamos tequila blanco para hacer el trago, ponemos 20 mililitros de Cointreau, es un licor de naranja francés, y le ponemos un poco de jugo de limón verde, 5 mililitros, hasta ahí tenemos una margarita clásica, lo que hacemos ahora es agregarle el taco mix, que extrae la piña, el cilantro, el chile, un poquito de miel de agave, es lo que le va a dar una parte, mucho más refrescante al trago, un rim de sal de cilantro, también para que le dé, este gusto especial, todo esto lo hacemos acá, o sea, todos estos ingredientes, ustedes los van preparando, todos productos naturales, desde que abrió el bar, eso fue como el insignio, hacer nuestros jarabes, prácticamente la verdad, no tenemos nada que sea, un jugo de caja, o lo que sea así, y vamos a agregarle de garnish, un triangulito de piña, margarita al pastor, básico de la casa, saludos, pues bueno amigos, este es uno de los tragos de aquí, que te sirven en Limantour, vamos a probarlo, margarita al pastor, que rico sabe, de que me dijiste que era la sal, de cilantro, de cilantro, es que le da un toquecillo, especial a la sal, el sabor, resalta bastante, tiene alguna historia del trago, pues ese trago lo hizo, Benjamín Padrón, que es uno de los socios fundadores del bar, es alguien que le gustaba mucho la coctelería, un día decidí ir a tomarse un curso a Londres, y digamos que este trago fue como, el examen final, su tesis, lo preparó ahí para finalizar, un trago de la casa, ahora vamos a hacer un Mr. Pink, también clásico de la casa, desde el día uno, cóctel refrescante, trae jugo de toronja fresco del día, trae un poco de jugo de limón, un jarabe de romero, que es algo que nos caracteriza, que también desde que empezó el bar, siempre hace los propios jarabes, jugos y demás, vamos a ponerle un poco de ginebra a London Bride, y ahora le vamos a poner, a darle un poco más de sabores, un píter de naranja, y una tintura de albahaca, que también nos la hacemos acá en la casa, y le vamos a dar un buen shake, le vamos a vertir el trago en el vaso, y le vamos a decorar un poquito, el romero, y la de toronja Mr. Pink, y disfruten, y bueno amigos, este trago que voy a probar, y pues ustedes ya vieron la preparación, todo, vamos a probarlo, este se siente muy fresco, fresquecísimo, yo aparte todo el hielo, este como que historia, me puedes contar, la verdad no se debe decirte, pero lo creo también, otro de los ocho fundadores, que se llama Rodrigo, le digo la historia, pero pues yo creo que el señor Pink, habla por el color, no el trago, y bueno amigos, pues yo voy a disfrutar, de este traguito, tú me acompañas con este Pablo, dale, pues salud, ¿qué les puedes decir a la gente, para que visite el mantu, pues acá nos esperamos, como quieran, y se van a llevar a una gran experiencia, perfecto, y bueno pues ya saben, la dirección es, Álvaro Obregón 106, en la colonia Roma, y pues bueno yo me despido, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en el próximo, ay Pablo muchas gracias, chao chao,